Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. ...parte del cuerpo y se coloca sobre esa catatralia, se hace una oración sagrada y divina que aprendemos en mi tierra, y directamente, si la carne se empieza a poder ir, se le cubre la pierna, las manos, lo que le ha cogido, al ladrón, sinvergüenza que le ha disrupado, si la carne se seca, se le seca la pierna, y si bota sangre le sale en ya, cuíde si usted es una persona que sepa brujería, que sepa hechicería, que sepa maldad, ...porque si usted tiene una empresa próspera, se la manda a quiebra, y si usted tiene el mejor de los negocios, lo pone usted a pedir limona con un tarro en la calle, una persona que tenga mañas, es de cuidarse, yo soy Sebastián Santeiros, mi teléfono, en Colombia, 320-257-0666, tengo consultorios, 19 consultorios en Colombia, sedes propias, tengo con que yo le doy el secreto, número para que gane, hago pactos de magia blanca, ...hago pactos de magia negra, hago pactos para el amor de magia rosada, para que lo amento y pica la vida, para que se le arrodillen, vea yo caso un viejo de 70 años con una china de 15, porque yo conozco el secreto, queridos hermanitos, no se olviden, mis teléfonos, en Colombia, en la tierra del secreto, en la tierra del misterio, en la tierra del triunfo, en la tierra donde a usted, si es incrédulo, lo pueden caminar de para atrás, lo pueden echar baba por los ojos, ...y a agotar lágrimas por la boca, por medio de una brujería, el 313-820-3375, 320-257-0666, 3134-5601-34, soy el hijo de la iluminada, el secretista de la nueva era, joven para los jóvenes, viejo para los viejos, joven en edad, viejo de conocimiento y de secreto, ...eso se lo cuento querido hermano, el hábito no es el monje, sino es el conocimiento, toda la persona que venga donde mi, no tiene ni que creer en la virgen, ni en religiones, amiguitos míos, los quiero mucho, 320-257-0666